está escondida la comen la cascada no va a venir la cascada no va a ir la nereida es la nereida es que va a ir a la cascada yo fui pero puedo venir otro día un día me encontré un chugar y que me traiga la cascada la cascada por ahí salió que haciendo un tiktok así bajando de la cara es lo único que pude aprovechar es lo único que pude aprovechar no, lo legal es lo único que aproveché fue los tiktok que me hizo yo nunca venía yo nunca venía cuando lo estaban haciendo me metí yo nunca venía pero estas bellas las comidas o algo así bello y sincera a mi me vienen pasando la información un día anduve aquí en las bolas acuáticas me subí en las yeskis hasta las anduve manejando que chivo se siente hacer el amor con otro para viajar y para subirme porque yo quería sentir la sensación de subir yo también giro hasta yo lo que quiero hacerme a un helicóptero yo lo que quiero hacerme a un helicóptero un helicóptero una vez con máscine me dijeron los muchachos 40 dólares en media hora los dos fueron para andar en el aire y nosotros con 30 dólares ¿cómo hacemos máscine? bien bien nos hacen falta y nos subieron yo sin querer me subí al avión yo también decía que se sentirá ir arriba una media hora nosotros maría pero yo cuatro horas pero es que es bien solo ve este nubes pues no están helicópteros aquí en todo esto no pero o sea ya sentí lo que se sienta andar en el aire pero que feo hasta los oídos le suman a uno como que qué presión tiene el aire arriba así que ay qué rico ¿qué vas a comprar pues? yo no sé 3.25 andan voy a comprar estamos pobres con los churros no alcanzan con los churros con los churritos 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 ¿y qué vale la graciosa? 2.50 estamos haciendo la cabuda le van a estar frío vamos a pagar la graciosa con los churros con los churros bueno Dios agradece que el maestro dice que la va a pagar ha puesto un 3.25 de churros sí y me da 3.25 de churros cada uno ¿cuántos valen el churro? quizá pene 1.50 1.50 vale 1.50 1 para 2 1 para 2 1 para 2 2 churros ah sí para 2 de ahogándote o de cuál de ellos no hay o bien 1 apuento a ser 3 dólares 3 dólares chiquito uno cada uno dice un churrón oye oye te vas a ir a tu casa pero no te vas a sentir como que estás estupada ahí la cosa bonito es aquí estar aquí a la orilla de ti lo importante es sentirte en confianza que los maitros no vayan a ser enojados que te vayan a reír no nosotros no conocemos a la persona pero nosotros no dijimos no pase ni nada nosotros venimos a comprar nosotros venimos a disfrutar ah pues sí miren qué bonita las maquitas está bien bonito aquí se siente bien fresco se siente bien fresco se siente bien fresco hay otra de Wendy y quería disfrutarte en la camaca la camaca la camaca así que saluditos así es para todos mis corazoncitos preciosos se les quiere mucho miren yo aquí estoy dándome una relajadita una relajación gente porque lo necesito aunque como les dije que no importa verdad la venimos a comprar pero me cueste un ratito en la camaca que compre los temáticos y ya me acuesto ajá y como que estaba viendo unos coquitos ahí que le estaba viendo ay quiero comer un poquito pero ya me dio como un poquito petinta porque ya así ya me hacía ya mucho abuso mucho abuso yo así soy gente yo cuando la gente me da la atención pues y me da la o sea la confianza pues así estoy como yo así soy también pues bueno yo también cabal o sea uno hay que ser así siento yo porque no sé siento que que uno recibe también o sea aparte de uno ser así uno recibe también a veces porque no toda la gente es igual pero aquí está bien bonito la verdad si había venido a comprar pero como que no había visto más así como que solo a comprar y ya ajá pero me sabe yo no yo aquí no aquí me ha gustado porque a la vez hay 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 palos todo era a pesar de que el alma ajá es cierto miren qué bonito está allá súper súper lindo precioso aquí no pasará aburrido aquí no pasará aburrido aquí no pasará aburrido aquí pasará afuera en esta marca sí una banquita afuera porque o sea es bien la brisita pues la brisita bien fresquita bien rico no hombre en la casa qué calor qué vapor ahí ahí este atrás de ustedes de la casa de ustedes ahí sí es fresco ajá porque hay bastante árbol ajá pero enfrente porque nunca han hecho un rancho de palmas no le gusta no sé como o sea porque antes o sea antes sí estaba el gran el gran este patio o sea pero como ahora han hecho dos casitas ya el patio bueno no sé si se fijaron una vez pasada que entraron que o sea bien pequeño el espacio allá y supuestamente quieren no sé si quieren como tapar todo ajá como hacer la galera pero a ver verdad sí pero ahí le luce un ranchito bien bonito acá abajo ahí no le tiene el espacio ajá quedará bien bonito pero a ver a ver qué va a pasar a ver no yo si algún día primero Dios me permite tener mi casita si me gustaría como un tipo ranchito así a un lado de la casa sí me gustaría sí porque ahí sí es bien fresco los ranchos sí son frescos ajá es que como como que han hecho por la base de cemento e incluso con piso bien bonito ahí piso es fresco siempre sí ahí lo que queda es piso para dar más así que pues miren nos hemos venido para aquí ahorita porque vinieron a comprar porque andamos hambre no están comiendo ni quiero les han traído nadie primero los caballeros de último las damas ay no a alguien no le gusta el chulo así que pues miren aquí estamos el día que hay ahora verdad no sé qué de aquí para dónde vamos a agarrar o sea vamos a desgrábarlo no tengo ni idea verdad pero aquí estamos ahorita Jessica está miren bien relajada y tranquilita en la maquita debajo de esta de esta de esta frescura porque la verdad sí está bastante fresco ahí viene Liz también ay Liz nos ha agarrado la enfermedad el qué es que no ha tomado agua por fin vaya quién me falta aquí yo